Agradezco a este cuerpo, a quienes han promovido este homenaje hacia mi padre. 40 años son muchos, así que además agradezco a la gente que ha conocido a mi padre y lo recuerda por su hembría de bien, y a aquellos que sin conocerlo respetan su memoria. Y este 24 de marzo, por supuesto, en realidad lo vivo como todos los 24 de marzo. Son días muy sensibles, muy caros. Digo yo que es el único día del año donde me vuelvo absolutamente intolerante. Es difícil de entender o de pedir a una sociedad en su conjunto que sienta empatía por lo que pasó el 24 de marzo, porque desde la normalidad es difícil entender la normalidad. Y sin duda fue un tiempo absolutamente anormal, donde no solamente fue víctima un sector de la sociedad con una ideología muy fuerte, que practicaba, que eran militantes, gente joven, militantes de izquierda en ese momento, sino a gente común que desempeñaba distintas actividades. Mi padre, además de ser presidente de este cuerpo, fue un dirigente deportivo durante 30 años. A eso dedicó su vida. Y como tantos otros, ¿no? Gremialistas, profesores universitarios, profesionales, que les tocó vivir sin entender muy bien qué era lo que les estaba sucediendo. Así que, bueno, agradezco profundamente este reconocimiento. Silvia, después de lo que le tocó vivir a tu papá, ¿a vos qué te genera la política, los partidos políticos? ¿Te genera algún miedo, algún rechazo o todo lo contrario? No, la política es la herramienta de inclusión social, la política es la herramienta de superación de un país, así que no, para nada. Yo he militado dentro del partido donde se formó mi padre, pero con una militancia muy pasiva, porque es cierto de que el miedo te paraliza y nos paralizó, durante muchísimos años nos paralizó. Sobre todo cuando tuve una familia, cuando nacieron mis hijos, necesitas de una fortaleza a prueba para poder vencer ese miedo y criarlos y educarlos dentro de la verdad, pero sin odio, sin rencor. Siempre me dije a mí misma que ningún sentimiento negativo iba a poder sobre mi esencia y, en definitiva, sobre los valores que habían inculcado mi familia en mí. Que después de tanto tiempo y con el disvalor que pareciera que en algún momento tuvieron los políticos o la política en general, que recuerden la persona de mi padre como un hombre de bien, como un político abierto, el encontrarme con gente y decirme que marcó un hito en la ciudad y en la política de la ciudad, en la política partidaria y en la política en general, por lo que yo te decía, porque durante esos 30 años que él fue dirigente en la Liga del Sur, en el fútbol vallense, lo llevó a lo más alto que llegó el fútbol vallense. Bahía Blanca tenía un lugar en la AFA y eso lo logró mi papá. Así que muy orgullosa, muy orgullosa de sus valores personales y sus valores como político que fueron los que trascendieron.